¡Vaya! ¡La puerta de la fama! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡La cuesta de la fama! ¡Qué pujilato tiene la vida! ¡Tempo de subir la cueva está en la fama! ¡Y el que intenta escalar logra llegar a la cima! ¡Que lo sepa aprovechar y el mundo le cae encima! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡La cuesta de la fama! ¡Oh! ¡Ya! ¡Si subes a la cuesta de la fama! ¡Cuídate de un resbalón! Ey, porque que sube la cuenta, remala que hay, óyeme, resbala en que hay zapato Si subes a la cuesta de la fama, cuídate de un resbalo Y ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidadito Ten cuidadito, pollito, con el zapato Si subes a la cuesta de la fama, cuídate de un resbalo Recuerda tú, yo que levantó a Pancho, no supo aprovecharse y se dio un resbalo Si subes a la cuesta de la fama, cuídate de un resbalo Recuerda que el público, gente estuvo en te baja, iba directo hasta cuando sirve para Si subes a la cuesta de la fama, cuídate de un resbalo Cuídate, 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 cuídate Oye, cuídate de un resbalo Si subes a la cuesta de la fama, cuídate de un resbalo Tú veras que tú, 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 tú a ver Tú va a ver, tú a ver, yo no voy con el Simón Si subes a la cuesta de la fama, cuídate de un resbalo ¡Vaya! ¡Qué rico! Si subes a la cuesta de la pava, ¡cuídate de un resbalo! Si subes a la cuesta de la pava, ¡cuídate de un resbalo! Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidadito, pollito, que te dan su resbalo Si subes a la cuesta de la pava, ¡cuídate de un resbalo! Resbalo, 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 resbalochito, mamá buena, y va directo al zamacón Si subes a la cuesta de la pava, ¡cuídate de un resbalo! Cómo le canto, cómo le canto, cómo le canto, cómo le canto mi son Mi son, 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 si subes a la cuesta de la pava, ¡cuídate de un resbalo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Si subes a la cuesta de la pava, ¡cuídate de un resbalo! Oye, no, 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 Eva, yo no voy, yo no me voy con Simón Si subes a la cuesta de la pava, ¡cuídate de un resbalo! Me quedo, 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 me Con esta orqueta sabrosa, oye yo me voy de vacilón Si subes a la cuesta de la pava, cuídate de un resbalón